Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que tengan todos un gran, pero gran saludo y les de eso a lo mejor. Bueno amigos y amigas, estamos aquí en el trucebrato USA y en esta ocasión pues vamos con una carga militar que va hacia Chicago. Y nos vamos a ir con este Freireliner Cascadia. ¿Ven con este Freireliner Cascadia? Y pues nos vamos a entregar esta carguita aquí militar. Vamos, vamos, vamos a ver aquí la carga. Esto anda bien, en cambio no lo tengo prendido, entiendo, vamos a ir rápidamente. Listo, vamos al interior. Vamos, vamos a ver aquí el interior, aquí está el interior, por lo que pueden ver, está el interior. Y pues, vamos a ver, todo funciona. Adicionales. Está. Vámonos, entonces ahora sí. Vámonos amigos, vámonos. Vamos a responder y ya. Pues vamos para Chicago, como les dije, vamos con esta carga militar desde Naspiche rumbo a Chicago. Aquí pueden ver el trayecto, pues que vamos a hacer. El recorrido, esperen, ahí está. Ahí, ahí. Así que se me mueve ya mucho. Ahí está todo el recorrido que vamos a hacer. Así que, ahora sí, vamos con el recorrido que vamos a hacer tanto tiempo. Vamos a ir poniendo a la revolución a la vez. Dale, casi de casi. Uy, venía un camión. Uy. Salí muy mal. Muy despidado, salí. Muy despidado. Muy despidado. Está en rojo. Sí, está en rojo. Vamos a relaticar las velocidades. El neutro. Dale neutro. Listo. Ah, pues ya nos cambió. Vamos a ver. y Bueno, a la izquierda no viene nada, a la derecha tampoco, vamos a pitarle, que está en aforo, que nos cambie rápido, y se nos ha cambiado este otro, volvamos a mirar, abrazando la izquierda, y sube el No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.